Mi nombre es Joaquín Gómez, tengo 24 años, nací en el municipio de Almaguer, Cauca. Actualmente me dedico a jardinería y administro una casa quinta como mayordomo, radicado aquí en el departamento del Valle. A mi padre le debo todo, le debo todo porque primeramente me dio la crianza, todo lo que tengo y lo que soy, se lo debo a él, y también me inculcó el arte de la música. Mi papá en ese entonces tocaba requinto y guitarra, entonces se reunían en las tardes con mi tío paterno y tío materno, entonces eran básicamente un trío, entonces yo como que esta canción me gustó y la iba talareando, hasta que mi papá me dijo, venga cántela con nosotros, y como que me gustó cantar y me metí en ese mundo de cantar y cantar. Mi papá no era ni músico, ni tenía conocimiento de técnica vocal, pero sí me inculcó todo lo que tiene que hacer con la música. Mi estilo musical siempre ha estado erradicado en la música popular. Me destaco por cantar letras que identifiquen más fácil a la gente. Gracias. ¿Y la bebé cómo va? Mi hija me sirve como un trampolín para cada día yo ir saltando un peldaño más. Yo sé que ya con la llegada de ella tengo que también meterle más ganas a lo mío, porque yo sé que de eso posiblemente también dependa nuestro futuro. Gracias. Gracias. Gracias.